Anemia en el embarazo. Durante el embarazo la cantidad de sangre se duplica, por ende la mujer deberá consumir más hierro para la producción extra de hemoglobina y para el desarrollo del bebé. Si la mujer en estado de embarazo no tiene las reservas suficientes de hierro que demanda el cuerpo, indica que podría tener anemia. Los riesgos son un parto prematuro o que el bebé nazca con poco peso. También podría necesitar una transfusión de sangre por la pérdida de ésta durante el parto. Para evitar la falta de hierro en mujeres embarazadas se necesita consumir productos que contengan este nutriente, pero además complementarlo con el consumo de suplementos y ácido fólico.